Bueno, en principio la moratoria está vigente hasta el 30 de septiembre del 2019 para todos los contribuyentes que quieran regularizar su situación con todas las deudas que tengan con el municipio el 31 del 12 del 2018. La verdad es que se han acercado mucho, el salón acá por el Palacio Municipal siempre está lleno y en todos los centros de gestión municipal también se están atendiendo a todos los vecinos. La información que tenemos cotejada, digamos, los últimos dos días, al 6 de julio se acercaron 9.326 contribuyentes que en estos últimos dos días seguramente ya debemos haber superado los 10.000. Así que en dos semanas del lanzamiento de la moratoria a la fecha yo creo que es un buen número. Esta moratoria incluye todo lo que es tasas y servicios, la contribución por cementerio, contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, sobre las contribuciones de obras privadas, contribución por mejoras, es decir, todas las contribuciones que existen en el municipio podrían acercarse a regularizar. Los beneficios en este momento tienen cuatro opciones, se puede adherir al pago de contado en 3 cuotas, en 6 cuotas, en 12 cuotas y hasta en 36. Con respecto al pago de contado hay una eximisión del 100% de los intereses con una quita del capital del 20% en el pago en 3 cuotas, también hay una eximisión del 100% de los intereses, con una quita del 10% del valor del capital adeudado el 31 del 12 del 2018, tiene un pequeño requisito que es un pago anticipo del 20% del valor de la deuda, luego en 6 cuotas también tiene una quita del 100% de los intereses y una quita del 5% del valor del capital. En 12 cuotas también tiene una quita del 100% de los intereses, es decir, en definitiva que en los cuatro casos se exime el 100% de los intereses y del capital en el caso de pago de contado en 3 y en 6 cuotas. Además, se otorgan 36 cuotas a todos aquellos contribuyentes que posean una situación, digamos, por debajo de la línea de la pobreza, a los contribuyentes que sean jubilados y pensionados que adquieran la mínima y a todas aquellas personas y contribuyentes con alguna discapacidad o capacidad diferente debidamente comprobada y certificada, se les otorgan 36 cuotas. Y el beneficio de estar al día justamente también se contempló porque hay personas que el 31 del 12 están con sus contribuciones en regla, entonces a ellos también se les otorgó el 10% de descuento para el año 2019 y a las personas que ya estaban adheridas al débito automático un 20% de descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!